Puede ser marica zona, iban a buscar armas que encuentran Dejeme la SCAR Puede ser, me dejan la SCAR puede ser No, no marica Por la bazooka Chris, por la bazooka, va por la bazooka Llegan, llegan, llegan Hasta acá Ok, ya estoy muerto Era, era, era nomas que entre en la zona, era Era que no se hagan los precios Yo he entrado Gracias, eh, querido Rafars Te amo, papucho Alguien tiene barras de misión, ¿no? Eso, ahí te encontré No, no No, no voy a pegar Escudo Hay que encontrar todo, macho, que suerte, ¿no? Vení, Jairito, vení, papirito Salen, 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 salen Todo lo material que pueda Ahí se lo bazooka, ahí se lo bazooka Gracias Gracias ¿Qué es, hijo? Oh, puta puta Tranquilo, puta menores ¿De dónde? Ahí Esperen, esperen, esperen Ya está, está allí Ya está, vencí, yo la gran Está madre Sopale, sopale, sopale Dale, dale Jai, jai Jai, jai, jai Puntas, puedo creer Te mato Uy, como no te mato a ir Sí, gai No, que ya me he hueviado. Chavales. De verdad, lo siento mucho. Sí, vivo el ladín. ¿Qué sentido? Papi. Adiós. Ahí está, ahí está. ¿Ah? ¡Oh, es marido! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Oh, es marido! ¿Ganaron ellos? Qué malo de basura Casi lo matas ¿Tú te has reventado con tu bazooka o qué? No, 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 yo le he quitado el escudo, 30, 40 creo que le he quitado Ponle listo, Eddy, coño Ey, vámonos a la sala, vámonos a la sala Abandonen Zafar, ese cuate nos ha invitado, lo agregaremos, si no Ya, lo agregaremos Ariel Es que no entra, papi A ver, Pepa Estoy editando un video, cabrón Aperte, Pepa Entraré el litro, le dije a ver Zafars A ver, aceptenle Espera, Pepa Me These… Pincharé leí tú ¿Qué se llama? ¿Parte Zaffa qué? Porque cortó... Zaffa Ars. ¿Cortar qué, papi? Usted... No, la volví a... Estoy transmitiendo ahora 30 fotogramas, quiero ver qué tal. Ah, maestro, mande, mande, mande. Ya mande, ya mande. Creo que Aldo, creo que nos va a reglito Aldo, para que metemos al pati una vez, ¿ok? A ver, le vamos a llamar, le vamos a llamar. Perdón, ya me veo con Maridita. Me estoy llamando. Enferno. Arielito. Hola, Arielito. ¿Cómo es Arielito? Hola, Aldo. Hola, papito. ¿No le vas a dar o...? ¿Sí? ¿Le vas a dar o no le vas a dar, papi? ¿Están jugando los tres? Sí, sí, los tres. ¿Vas a entrar? Sí, sí. Ya. Ya, entra, pues, entra, ya, papi. Ya, chao, chao. Ya, ya, ya. Sí, Jairo, que decías juego cuando lo tuvimos con el otro pendejo de mierda. Ya va a entrar Arielito. Démosle una sin el Arielito. ¿Cuánto, pues? ¿Papi? Sí, mira, meón. Mejoritz 3 ¿Por qué? Mejoritzaa. Si, deja, ya. Maصل. Te asistiro. ¡Gracias! Pero denle listo, ¿cómo hacemos? ¿Esperamos? No, va a entrar, dijo. ¡Estamos dándole una! ¿Qué os parece, chavales? ¿Qué dice mi Eddie? ¿Qué? ¿Qué dice mi Eddie? ¿Qué dice mi Eddie? ¿Pero qué dice mi Jairo? Porque está aburrido, yo lo noto como raro, no sé. Está bien amputado Parz de la vida. Ok. Verdad. Verdad. Pero porque le hicieron, no, si se siente... ¿Qué pasó? Le dieron duro. La mujer, pues Parz, se me hacen putas de todo. Pues mujer. Pon listo Eddie, putito. Voy a activar mi mira, carajo, me está volviendo. ¿Qué pasa? De la esposa, Parz. De la esposa, parz, de la esposa, es mañana pasado. Y mañana de mi hermanita. Sí. Un día después, seguramente va a salir. Y como le tengo la cuenta de Facebook hackeada, entonces he visto que estaba buscando en Facebook. Bolichis estaba buscando. Pero está bien que salga, que tiene de malo. Ah, en Santa Cruz es como que uno salga en Colombia, por Medellín a las 12 de la noche. Que te quejes, ay, ¿por qué me han violado? ¿Por qué me han robado? ¿Y sabes que ahí te van a matar? Lo peor es el cabrón que vos tienes, hasta Tinder, pendejo, que cara tienes. Descarado. Sí, ya sé, ya sé, pero no, pues maldito, por algo es la esposa, ¿no? Si quisiera que fuera una más, digamos, ni me empujaría. Es más, ni siquiera sería mi esposa, ¿no? No, qué cojuro. No, pues no se ganó mi esposa. Eddie, ponle, cancelar, cancelar, cancelar. Eh, Arielito ya está. O no, Jairo, ¿sí o no, Jairo? No. Claro, pues Marilita, entonces no sería mi esposa. Arielito. Hola, Arielito. Hola, Aldo, ¿qué tal? Vamos al papis y todo tranqui. Todo tranqui. ¿Estás transmitiendo Aldo o no? Sí papi, estoy transmitiendo en vivo. Para mi canal de Twitch. ¿Dónde está Jairo? Arielito. ¿Colombiano? ¿Colombiano? Me falta... Colombiano. Me falta un poquito la calidad de internet. Me falta un poco. Yo creo que con unos 2 megas podría transmitir más cómodo. La puta que rico. ¿Qué? ¿2 megas? Sí, 2 o 3 megas más. Aldo, pero si tuvieras una cámara bien trucha, es de 200 pesos, es de 500 pesos máximo. Sí. ¿Cómo se puede ver transmisión casco? No. Depende de a cuánto graba papi. El mío es 4k. Que de momento no llegamos a 4k. Nadie tiene pantallas 4k, digamos. Bueno, afuera sí deben tener, pero aquí todos llegamos a Full HD nada más. No, pero yo digo, digamos. Es una cámara que dice que graba a 1080, creo que graba. No creo, pero hay diferencias jodidas, ¿no? Hay Full diferencia entre cámaras. Bueno, a ver, obvio. ¿Verdad, Jairo? ¿Verdad? Jairo, ¿qué tal se ve mi transmisión, papi, en calidad de imagen? ¿En el celo estás viendo? Sí, depende. No, pero se ve pixeleado, se desaparece la señal. ¿Se ve bien? Sí, sí. Eh, Diper, tú no veas, pendeja. Ah, bueno. Mira, papi. Con esta yo creo que voy a empezar a traerle. El H transmitirá, a ver, debe explicar su segundo canal, H Show Play, creo que es. No, pero ¿para qué? Ahí transmite. Ahí va a dar la calidad, creo que él trae una cámara mía. Ah, no, claro, pero es que de mí, mi problema es mi velocidad de internet, papi. ¿Verdad? ¿Verdad? Verdad. Papuchín. Ay, la verdad. Sí, papichín. Me llega bien. Acaba de coger un fusil. ¿Estás peleando, Eddie? Aquí hay gente. Yo he llegado a él. Me ataca. Me ataca. Me he tirado a dos. Seguro me van a venir a atacar. Estoy contigo, Ariel. Aquí está uno que está aquí. Aquí está uno que está aquí. A la puerta, uno que está afuera. Aquí está el escudo. Ok. Marica. Marica, no. Marica. Marica. No. Me ha gustado granatas. Quanto son? Bueno, que escape, que escape En esto no importa mucho, papi Ya me estoy tomando el botequín, papuchis Ay, mi popuchorro, Freddy, mi popuchorro Eddie, mi popuchorro Jairo, ¿qué significa popuchorro, papi? ¿Qué? ¡Tengo gente, tengo gente! ¡Ay, carajo! ¿Dónde está el popuchorro que se va a engañar? ¡Cris puta madre! ¿Dónde está? Aquí está Atrás ¿Qué rico? Como equipo Hay tres galenadas, ah, bueno Tome, 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 tome Estoy emocionado Déjame, déjame, déjame a mí las granadas Que a mí me emociona mucho usar granadas, popuchorro Guñin guñin, Jairo, popuchorro Jairo, usted sabe que yo lo estoy queriendo mucho, ¿no? Jairo, sé que es colombiano, ¿qué mierdas es Tusa? Tusa ¿Partusa? ¿Dónde dicen Tusa? La canción de Karol G, pues Ya no tiene cura De brazos pa' quitarse la Tusa Ahora cuando ponen la canción Le da una depresión Sintiendo que se vuelve a... Arielit está calladito Gente, gente, marica, gente Sí, sí Está aquí conmigo, gente Cubrite, cubrite, papi Arielito Arielito, vas a venir a mi casa, ¿no? Mañana, papi Claro, claro, claro Ya, ya Corte de Ronaldo, ¿no? ¿Eso? Ese es Arielito, corte de Ronaldo, papi Ya no tengo balas Tiene balas ¿Hay gente, Chris? Sí Sí, sí, sí Hay gente Aero, dame balas de... 31 sin escudo Aero, necesito balas, Aero, de escopeta Sí, en vivo Porque se cayó Sí, sí Sí, necesito balas de escopeta No te preocupes Mierde, que me han tirao granada No me jodas, macho ¿Dónde están? No sé Tápadme, por favor Por el maizal Aquí, aquí, aquí Ah, aquí ya me han tirao Desgraciados Tápadme, coño La puta madre Te fui a la madre Puta ¿Por qué te pido pesada? Todo bien Está vivo, está vivo ¡Nice, daddy! Marica, no, es que no tengo balas de... Ya, con mini, con... ¡Ahí está! Con la P90, papá Marica Uff, me la tragué yo, Paz Ya, date vuelta ¡Ahí está! ¡Uy, qué bueno! ¡Te va a hacer la misma, te va a hacer la misma! ¡Atenta! Marica, puta, no tenía balas, puta ¡Nadie me ha dado una puta madre! ¡Nadie me ha dado una puta madre! ¡Nadie me ha dado un carajo! Pero si están peleando, ¿cómo los llamas a las solas? Putos muertos Ariel, lo pon listo, papi Más te vale, coño Carajo Me siento triste Tusa es... ¿Huevo? Despecho ¿No es porno? Todo piensa que es porno ¿Despecho? Este joven es memorable, pero papi No ha hecho ningún bailecito, nada Buen jugador Mis respetos para este caballero Ayer, ¿qué es tu sabe decir? ¿Despecho? ¿Usted tiene especha o qué? ¿Usted tiene especha o qué? Sí, tiene especha ¿Qué es que usa Jairito? ¿Tiene especha o qué? Despecha Que tú estás dura, 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 dura ¿Qué es dura, marica? Oye, nuestra conexión de Comtex se perdía, papi ¿Por qué? ¿Dura es cómo se le pone a usted? ¿O P A L E? ¿O a Cris, digamos? Sí ¿O a usted también? Eh, no, a mí es cuando me hagan nada más ¿Puede ser ahí? Es que Comtex mejor su vida tiene, ¿no? Arielito, mañana vienes entonces, ¿no? Ah, y al corte más, ¿no, Arielito? ¿Cuál corto? Quiero, 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 me vas a tapar, me vas a tapar, sí, un poquito, quiero mi cabello corto. Dice, Jairo, Aldo, Jairito, ¿sabías que Arielito es barbero? Cabrón es barro. Así es, Capos. Capos. Pero no le estás dando, no es continuo, ¿no Arielito? No, la verdad no, lo dejé. Me he dado cuenta, luego papi, he chequeado justo, estaba viendo en internet y decía... Aquí no, aquí no, aquí no, aquí no, aquí no. No, no, no pasaremos. Tiene que decir que fudear con él, el Kouzuzu ya ha ido ahí. Me tiré, 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 me tiré. No, me cago. Me han levantado con mi escopeta. Qué cañero. No, yo también llegué mal. Están sacando la mierda, como nunca. A un tiro estoy. Cuidado tu granada ahí dentro, papito. Está trepando. Oh, me tiró. Ariel. Qué? Tú eres barbero. Qué? Marica. Tú eres barbero. Margarita. Yo? Sí. ¿Están listos chavales? Sí, más o menos. No, bueno, no, lo dejé, no? Me di cuenta que no me gusta. Y las bolas también las afeitas. Las bolas también las afeitas. No, no. Y hoy día me afeité así, compadre, en plena, en plena joda, así, y de pronto decía que ya no tenía pelo. Ya no tenía pelo. Es que así en lo que me arranco pierdo mi sensibilidad, para montar algo. Que tú estás dura Aero, ¿vos te la arrancas, farsa o qué? Pero yo me la feita Como cada dos meses Pero o sea, te arrancas con la mano Te digo, ¿te la arrancas o te la Feitas? Yo a veces me las arranco Cuando no es mucho me las arranco Yo me las arranco, así lo vuelvo bravo Con los dientes Agua que pierda La sensibilidad para que sea bien duro Y este bien Todo para que sea bien ¿Qué? Las dobles se le ponen así como que el de gallina también Orden, esta ricord Es de cochito esta orden El Chris casi no se afeita, weón Ah, se afeita No, usted como sabe ¿Tiene pinto? Tiene pelito y hace ya me afeito Y todo dice el cúrcudo Nunca voy a darme de eso ¡Qué puerco Arielito! Miren este Ariel ¿Qué apuntó ni sed? ¿Qué hora vas a venir a Arielito? A las nueve a mi casa, papi? Eh, sí, por la mañana Eh, sí, por la mañana Ah, papi Estaré ahí ¿Verdad, Ariel? Para desayunar, ¿no? Lástimo que Jairo ha elegido irse a Ororo, ¿no? Jairo, y vos Jairo vas a... Ha decidido alejarse de mi vida el cabrón Jairo Un suelto de Jairo A la... 10 A la vez, ¿por qué te enteras de marica? No hay vuelos más temprano 10 de la sección Me quiero más bien, Jairo Que tú estás... Dura 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 Un 20 de 10 ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es, Scar? ¿Qué rico? Tráemelo Ay, a mí me han salido dos escudos de 25 De 50 Dos escudos de 50 tengo Pues me los tomo Me los tomo toditos, papi ¿Dónde están los enemigos? ¿Alguien los vio? Sí Aquí están Venga Atrás Aquí vienen, 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 vienen conmigo Aquí vienen, 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 vienen Aquí están, aquí están, aquí están, dos Uno, uno Dos, tres, tres Derive uno con el Franco En la casa de ella derive uno Mierda, ¿por qué le van? Está con él Ya me la mató ¡Cállese, cállese! ¡Cállese! ¡Cállese! Están 70 tienen mis copas Tengo dos Tengo dos Ok Yo tengo dos Lo que quiero es el... Es el... Es el... Es el... Me la deja ya Creo que es la Zarpia, ¿no? Sí No, por acá Son quitando de atrás Ya ganan, están ¡Alguien nos ve! Ahí, ahí, ahí Quema, quema Quieres, quieres, Chris, quieres, escopeta Aquí están, atrás, atrás Sí Tranquil ¿Se murió o qué? No Aquí está, aquí está De ahí justo la pistola Ahí es donde marcará está Ya no sé dónde está Me con el Eddy porque ese amigo lo mata Este de eso lo quito ¿Qué? Lo ha matado ¿Eso? Eddy qué rico Like Eddy, like Porque lo mata No lo gaste ¿Quién quiere? Escudito Aquí, aquí hay gente, aquí hay gente, gente, gente Bien, bien ¿De qué parte? Ya lo he marcado, coño, no te voy a marcar dos veces Bueno, bueno Es que de aquí me voy a quemar el Eddy Atento, atento Viene otro Marica Herida Ok, dejad Consente que solo puta no tengo uno Uy, marica, ¿cómo me estoy hecho? Solito, solito, solito Vamos Jairo Ahí encima está Laces papilaces Jairo 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 A mi internet Jairo 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 Puta mi resolución, una mierda, se va a volver. Voy a ver si la transmito por Facebook Gaming en todo caso. Y en mi canal voy a empezar a transmitir FIFA. ¿Qué ha pasado el diabla? ¿Aquí abajo? ¿Qué les parece? No, si quieren, si quieren. No, si quieren, papi. No todas las partidas ahí, papito. ¿Qué es chisado? ¿Qué es chisado? ¿Depresión? Pues carácter, una puta depresión. ¿Neta me lo jurás? ¿Penecas o qué? No, marita, no. Esto no se me quita el penecas. Bueno, sí, pero igual va a ser de nada, marita. Eres el típico chico tóxico, cojudo. Hijo de puta, ¿por qué? ¿Quieres libre albedrío? ¿Quieres hacer tu joda? Pero tu chica puta, a la cárcel. Obviamente, claro, porque ahí mismo dices tú. No dices la o tu loba, no. Eso no está bien, papito. Debe ser mi papito. Aghhhh, me cagué de carajo, porque putas me venden el arma, mierda. ò, puta madre. Ah, me cagué de carajo, porque putas me van a dar Give me the armas mierda. Putra madre. Chido de es spirits are inf agricultores. Ah, me cagué de carajo, ¿por qué putas me van a volar, hermano? ¡Eh, marica! Uy, se te ha ofrecido mi bandeja, papi, la podía reventar su cara. Con calma, con calma no vas a andar, anda con calma, papi, porque se deja, le vas a poder reventar su cara. ¡Y marica! Tiene la escopeta de la para ocupar. No importa, una escopeta de la tía lo mata. ¿Y ustedes por qué no han venido, pendejos? Los pendejos se van solos, siempre se van solos. ¿Cuál se va, pendeja? Yo he caído ahí, carajo, me ha ganado en la escopeta el cojudo. A mí me ha ganado, me ha agarrado en la escopeta. ¡Ah, ahí está, Chris se perdió! ¡Ahí doy! ¡Ese es, pendeja! ¡Solo está! ¡Solo está! ¡Cairo, desgraciado! ¿Quién es John Lader? ¿Por qué? ¡Ay, no me llegó de acá! ¡Qué hijo de puta, Jair! ¿Qué te dijo? ¡Carajo, estoy soplándome hasta la nariz aquí, huevo! Se supone que nadie sabe que existe este canal, pendeja. ¡Mierda! ¡Ay, pensé que se comía la trampa, papi! Lo tenía que poner en el piso. Ahí hay escuditos, papi, hay escuditos. ¡Que tú estás dura! ¡Dura! ¡Dura! ¡No! ¡A la mierda! ¡Mierda, si hubiera desfriado, papi! ¡Ya lo tenía que decir! Me dices que mire el partido de FIFA, pues mañana tu parche, papi. El partido de FIFA que hemos jugado. El que te ha enchufado, papi, 4-1 o 3-1. Ese sí pendejo, pero el otro no. Voy a subir los dos, Jairito. Claro. Jair, pon listo. ¡Qué desgraciado! ¿Por qué dice Arielito? Ah, ¿estás viendo, Arielito? Arielito. ¿No estás viendo o sí? ¿Qué cosa? En vivo me sale, Arielito, en vivo. ¿No sabes? Sí, estoy viendo. ¡Ah! Yo no estoy viendo. ¡Lo veo! Jair, pon listo. ¿Verdad, Jairo? Que tú estás dura, 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 dura. ¡Vente de diez! Jairo, ¿no estás tú? Jairo, ¿no estás tú? Bueno. Sí. ¿Cómo se me quita el par de la tusa? ¿La par tusa? ¿La tusa? Jairo y su amigo ya saben que usted es gay, Jairo. No. Sí, yo no le declaré. ¿Qué qué haces? ¿Su amigo está bueno? Sí. Si quiere, te les presento. ¿Es como Maluma o como? Sí quiere, hijo de puta. ¿O quién? No se compara. No, hagas cuenta, un hijo de tres. Jamecito. Jamecito. ¿Parse, yo te digo Parza? ¿Por qué, por Parza? ¿Por qué, por Parza, por qué oigan a Malumita en Colombia? Es un papón. Ajá. Ay, ¿por qué le odian a Maluma? Ay, ¿qué le estoy diciendo? El C no lo escucho Que por marica Ahora sí, fuerte y claro Yo que era aquí, aquí Valkyrie, yo no creo que nadie me joda Acá, acá Ya perdió Ahora sí, ya perdió Eddy Casi Era un cofre azul Con una pistola Ariel, ¿hay gente dentro o qué? Hay gente, hay gente, ¿vojó con eso? Menor, ¿vojó con eso? Hay gente, hay gente, ¿vojó con eso? Está claro, Ariel, Ariel, está clarísimo Está Sí, Chaboy, 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 Chaboy Chaboy, 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 Chaboy contigo No, de hecho Ya lo tengo conmigo, el desgraciado Tengo gente acá Vamos donde Jairo, Eddy Desgraciado ¿Tiene gente? ¿Tiene gente? ¿Tiene gente? ¿Tiene gente? Tengo gente, tengo gente, papi Estoy sin balas, yo Anda con el Jairo y ayúdale a Picándolo Jairo, jajame, papi En mi corazón ¿Alguien puede ir por mí? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Te dejo, déjame recorrer yo ¿Dónde está? ¿Dónde está? Así lo hacía girar Como pañuelo, así, papi Me ha dicho Gente, gente, gente Aquí tengo gente Ay, Eddy, puto moderno Esa ya Eso estaba bien, ¿sabes? Ah, me tumbaron Mate uno Sé que hay No, la pueden hacer, la pueden hacer Eddy, munición de escopeta necesito Papi, mira si hay munición de escopeta Tienen Dos balitas tienen de escopeta, papi ¿Qué dico? ¡Oh! Pensé que la hacías Pensé que la hacías, papi Aquí no, no, esto es mi vida, maldita Uf, ay, qué mierda Ay, yo muerto por boludo, papi No, no te la puedo creer Ay, no ¿Qué? Es un salto ¿Cómo se me sale su fuerza? Con Tenillitas de 600, pero sí Que tú estás dura 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 Un 20 de 10 de pesita ¿Cómo se dicen ustedes allá? Jairito ¿Cómo se dicen? ¿Cómo se dicen allá? ¿Cómo se dice qué? ¿Cómo se dice qué? ¿Cocina? ¿Y cómo se dice la deuda? No ¿Cómo se dice la deuda? ¿Qué? ¿Qué? No 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 30 grados que no te lo hacen incluso. Perdón. Hostia. ¿Aquí? No, bueno, mami. Bueno. A ver, Ariel, ¿qué dices? Ya vamos, vamos abajo. Ya vamos abajo. Pensaba que eras vos. Abajito. Con esta canción me disintuso, parce. Eh, ¿a ustedes les bajaron los gráficos por night? No, ¿por qué? Ha sido con 90, 90. Ay, marica, yo subía a 120 cronadómic gráficos, ¿o qué? Ah, ¿tus FPS dices? Pero, pero, tú le has subido la calidad a tu juego, ¿no? Jodidamente. Se debe ver súper clarito. El mío llegaba a caer a 190. Ariel, ¿qué? Estoy pendiendo de mi monitor cut-ball. Pantalla cut-ball. Pantalla cut-ball. Pantalla cut-ball. En todo caso, Arielito, dile a Krizka que te es gal de navidad, pues yo le doy y él te gala vos. ¿Sí? Sí. ¿Ariel Liches es el diablo? Ya dije, sí, por... Yo les cuento menos mil y tanto. Tengo personajes. Personas. Tengo gente. Es verdad. No se m undertake nada. Ah, la mierda. Nos matamos los dos, nos matamos los dos. Tengo, papá. Tengo gente. Tengo gente. Tengo gente aquí conmigo, America. Tengo gente aquí conmigo. Aquí. ¿Dónde está la gente? ¿Están viniendo, marica? Sí ¿Dónde está? No te puedo creer, otro más me ha agarrado No te la puedo creer, boludo No te la puedo creer, papito Lo mismo me ha pasado, Jair Y el mismo boludo me agarró ¿Lo mataste? Sí Me matan ya, me matan a mí Ah, es que me ha puesto a pared de mierda Yo, a un tiro estoy Ay, marica, ahí está, me haría el ¿Ariel, por qué? A un tiro estaba, no Maldición, chavales Yo chingaba tres, marica, los tres se chingaban Yo estaba yendo a ayudarte Y un boludo me ha matado por el otro costado Ah, pero no es malo, ah Es bueno Que tú estás dura 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 ¿Qué? Un 20 de 10 ¿Por qué no la regañan, Ariel? ¿A quién? ¿Quién está borracha? ¿Qué? A la Lizette, dice, boludo Ariel, dígale algo, Ariel ¿A quién? A la Lizette ¿Por qué, pero? ¿Por qué, pero? ¿Por qué, pero, carajo? Ariel, dice que está tomando, Ariel ¿Qué? ¿Qué dice que está tomando? Tome, Ariel, ¿quiere o no? Que tome ¿Dónde se suben los gráficos? ¿Pero qué te ha pasado? Si estabas bien ¿Qué? ¿Qué te ha pasado? No lo sé Hace tiempo que no lo jugué Ahí Todo todo raro Ariel, tú te ves veces a tu costado En donde viste la pantalla Tienes que llegar a... De vos tienes que llegar a 60 Casi se inicia el juego Tienes que ir a... Bueno, ahora te indicamos No, está todo bien Está normal, ¿no? ¿Qué pasa? Antes jugaba, pero lo noto medio opaco Airo 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 Ahorita una chica me ha hecho Si quieres te dicen Tuso, me ha dicho ¿Cómo es, parche? ¿Le acepto o no? Ah, qué asqueroso ¿Por qué, Chris? ¿Por qué, Chris? Este es un irrespetuoso chaval Aquí entonces ya somos dos, ¿no? ¿Dos qué? ¿Qué? ¿Asqueroso es de mierda? ¿Por andar muy estresado? Claro Ah, yo creí que entusado María, que me vas a traer los cohetas Entusado es eso, ¿no? ¿Te han ganado el arma? No Entusado es despechado, ayer ¿Qué? Despechado Despertado Despechado Ah, te misé por el estrés El enemigo no está Ah, me ocuparon entre dos Aquí hay dos Tres Rompeles, rempeles Mátalos, matalos, matalos Ya no hay ¿Dónde están? No tengo, necesito vida ¿Dónde hace luz? ¡Eh! Vamos a dejarlo, mi enemigo ¿Qué? Ah, no te puedo creer La puta más Ah Que huevada, papito Otro día atrás me ha diventado Aquí todo se entusado Han caído muchos Aquí en San Madrugado Aquí 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 ¿Qué es entusado? Puta más Pendejos Es depresión, ayer Despechado, ayer ¿Qué? Despechado, ayer Despechado, ayer Es muy bueno, ¿eh? Es muy bueno, ¿eh? Es muy bueno, ¿eh? Despechado, ayer Ya, es que como que no les escucho bien Está mal No nos escuchas O sea, el sonido de las armas es más fuerte Que sus voces Ah, tienes que bajarle un poco, papi A ver, anda Aperta, Arielito Aprete escape, papi Ya lo baqué Está a la mitad, pero sí No, no, no Apreta Apreta ¿Y tu resolución de video cómo está, Arielito? Eh, 100 FPS Incluso mis FPS Mis FPS bajaron porque estaba en Se mantenía en 160 Ahora bajas a 90, 80 Aquí pues, maravitas de mierda A veces depende, ¿no? Si tu configuración está más optimizada Tu video está exigiendo más y todo Entonces FPS A veces van a caer A Ariel, a la mina, a Ariel le he dicho No le he dicho ¿Qué? ¿Qué? Dice que va a pagar todo, pero no, 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 no No le presté el cuarto No, no le voy a prestar el cuarto Qué asqueroso ¿O sea, crees que es una vera No te prestaré el cuarto ¿Qué? ¿Qué genera hoy? Está juleando en la pieza de él una vez Cue lo da ¡Ay, güey p***a! ¿Cómo eres para estos marincas? Te vieron las marincas, marincas ¡Qué asco! Si estas caen conmigo, Eddy, caes conmigo Te vas a pasar esa vez, puta mi Jairo Tengo a Chris 1 para darte porque quieres ¡25! Yo no me si tengo 20, güey, necesito ayuda ¡Voy, voy, 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 voy! Me estoy echando un descuento más Tengo que ayudar a Jairo Marika, pero es que yo no tengo escopeta, nada Me crezcas Ya tengo fusil Cuidado, hay gente ahí En el techo, en el techo Cuidado Cuidado, chavales Eh, Chris, cuidado ¿Dónde está el amigo? Aquí, aquí Hay La tarjeta ¡Ah, Chris! ¡Pajaba! Ya No, de 3 realitos Pendejo la tarjeta, la tarjeta No, no Se me acaba la munición No, no tiene escopeta Ya, papi Anda por la tarjeta No, no ¿Dónde te vas? No, hasta aquí No Marika, que puta madre No tiene escopeta Que puta mierda Estoy orgulloso porque no tenemos skin del diolito Puta, que partidas más feas, cabrones Caigamos de a dos en las casas A ver si nos ayuda un poco ¿Está definido? De verdad Claro ¿Ya has puesto listo, Adi? ¿Ya has puesto listo, Adi? Parece pillan la noticia del avión que se cayó por allá ¿Qué avión? Un avión que se cayó en Irán No tiene idea, papi No tiene idea Es porque no hay noticias, pero eso es como algo importante Ahora sí, sí, ahora tengo nueva noticia Un avión de Ucrania se cayó en Irán Se te ha cortado, pendejita ¿Verdad? Un avión de Ucrania se cayó en Irán ¿Verdad? Uy Y... pues que lo tumbaron por error, Marika Ahorita se va a armar eso ¿Es en serio? No hay que desgracias Que super desgracia En la verdad que eres un avión para el pambam Tener que conocer por allá de mirar No lo digas, no, no No lo digas, no lo digas Marika Marika, yo me voy a esconder, padre ¿Parte? Si hay una guerra, padre ¿Vos vas o te escondes ahí como cual? No, no. ¿Por qué estamos? ¿Por qué esta mierda entonces? Yo estoy con sciatica, no puedo ir a la guerra, papi. ¿Qué tal? Me voy a quedar transmitiendo. ¿La guerra? ¿Qué dices? Sí. El que va a ser documental de guerra voy a ser, ¿no? Imagínate que ocurre algo de esa mierda, ¿o no? Qué jodido sería, papi. Un retroceso en todo sentido, papi. No, qué asco. No, sería estúpido que haya una guerra en pleno siglo XXI, Mario. Como si las cosas no se despierdan hablando, digamos. Somos estúpidos los seres humanos. Aparte, aparte, digamos, ya los países tienen uniones europeas, la OEA, todas esas mierdas, entonces... No, pues no, ya no hay esto. Es de mierda. Es que no es... Imposible, imagínate. No, pero... Ah, la otra vez que le maten al EVO ahí, se hagan, pues, por poder a mí ir. Espera esto. ¿Se mató? No. Vamos, vamos. Toma, toma. Toma, RIVI. Toma. No necesito curita, papitos. Aguanta, Pedro. Aguanta, Pedro, aguanta. Aguanta, Pedro. Es muy romántico, carajo. Ya, 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 ya está algo. Es que me entro oscurito, o que tierra. Sí, sí, pero sabes que soy un atrevido, papi. Ya, tranquilos, ya entró, ya entró, entró. ¿Quién quiere escopeta? Entró, entró, entró. ¿Y quién se trampa? No, a poner azul el muerto. Tengo escopetas. No, casi me tumba uno con esa. Toma, toma, papito. Sí. Ahí la tengo. Está como si arriba. Sí. Ojalá y me encuentre aquí, algo. Yo estoy por lo más alto. Exacto. Harí que me he equivocado. Yo tengo que correr, no tengo vida. Pido perdón. ¿Qué? Carajo. Cali, Cali que está solo. Cali que está solo. Cali que está solo. No te puedo creer. Estar no encuentro. Ni botiquín, ni nada, papi. Marica, es mi arma, es mi arma, espera, espera. Ahora sí. No, pues, ganaron. He de ahí dejé un arma. Pero hay, que se llama, Chris. Parece que hay uno más todavía. Toma, toma. Yo estoy viendo esa llamita y vengo. Voy a la llamita y vengo porque no he encontrado hasta ahora la curación, papitos. Toma, toma. Toma, toma, toma. Ahí, 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 ahí. Hay uno más porque el pati estaba solo herido. Ok. O dos más, no sé. Se debió de ir. Se chingaba uno. Verdad, ario rico. Yo estoy super. Eh, espárame un puerto. Estoy juiciosito ya. Poriru. Toro poriru. Lo escucho, lo escucho. ¿Quién está? ¿Quién está? ¿Quién está? ¿Quién está? Aquí está. Maricas, hijos de su mamá. Mierda. Maricas, aquí está. Tumbado, tumbado. Herido. Hay otro mal. Yo estoy disparando de lejos. Ay no, señor. Ayúdame. Ayúdame como muchacho. Sin escudo. Uno está en el techo. Uno está en el techo, maldita sea. Cubren. Cubrense el del techo. Muerto, muerto. Jairo está muerto. Hay uno más. Aquí abajo. Qué puntería más fea, maldita sea. Usted me salió el león. El león. El león. Para el. Pues. Vale. No, ya quisiera ser rico, papi. En realidad rico soy, pero. Rico es. Estoy rico ya, pero. Ya lo paré. Ojalá, ojalá que le dé un francárnico o un moque a ti. ¿O qué te suelto? Voy a ir por mi... Me compra, Eddy. ¿Por qué compras? ¿Qué? ¿O le puedes dar, Eddy, al Ariel? Y tú que te paguen un tiempo, cuando tengas un año, dos años. Voy a venderlo, lo voy a publicar a... Yo estoy súper jodido en deuda, pero... Vendelo, Eddy. Eddy, ¿te compraste hasta otro monitor? Sí. ¿Sí? Pero el de 24... Pero es un regalo de Jairito, es de... El de 24 pulgadas es súper bueno, ¿no? Tiene acá... Auto Ariel. ¿Qué? Ah, mira. Se está rebelando, Jair. Sí. ¿Ahora qué te va a decir? ¿Qué estoy impuesto, te va a decir? Esperen, papi. ¿Disparos? ¿Alguien ha escuchado disparos? Necesito balas de todo, de todo, necesito balas. No tengo ni mierda. Por favor, alguien que me dé balas de lo que sea. Tengo 20 balas de fusil, 5 de copeta, 30 de subfusil, 1 de franco y 6 ganados. ¿Eso? 25 de franco te doy. Dame balas de todo, marica. ¿Cuántos tienen de fusil? 30 y nada más. Vamos a que tal de nada. ¿Eso es? De fusil te la llevo. No tengo muchas también, papi. Aquí. Aquí. Eddie, Eddie. Franco. ¿Es de franco? Si, ¿de franco te doy? Sí. Solo tengo uno. Aunque es 5, ya no sé. A lo menos 3, bueno. ¿Cuál? Aquí. Hay gente. ¿Dónde? Escudo. ¿Dónde? Hay gente. Hay gente. Hay gente. Lo jugo de marido. Tiene balas de rojo. ¿Quién va a llevar escudos? Jairo, 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 Jairo. Tienes. Vení, tómate el escudo de 25. Yo estoy con vendas, si quieres lo llevo. ¿Tienes escudos, Jairo? No, Mariel. No, Mariel. Vení, te que te vamos a dar. Esa es para llevar, ¿no? Sí, pero el sol es un hito. O no, que se los equipe Jairo. Yo tome los Jairo. Bueno, tú palo Jairo. Tú palo. Jairo. Toma los Jairo. ¿Quién me puede llevar? No, 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 no. Toma, toma, toma. Eh, yo también te doy si quieres. No, ya tiene actitud. No, ya me doy. ¿Sí? Harto, harto, no, pero lo tengo. ¿Quién quiere más? Alguien le puedo dar. Le puedo darnos. 15 más. Ahí está, Eddy. Eddy, 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 Eddy. Eddy, 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 Eddy. Eddy, Eddy, Eddy. Eddy, Eddy, Eddy. Eddy, 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 Eddy. Eddy, 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 Eddy. Te lo dejé balas de escopeta, Eddy. Material, papi. Vale. ¿Qué más, Chris? Material. ¿Estamos lejos o qué? La zona. Vale, zona. Ah, marica, dame, pues, marica. ¿Por qué no me has Chris? 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 ¿Material o qué? No. Ahí tampoco tengo un papi. ¿Me estás tomando el aborto bien? No, pero para mí no más, papito. Todo bien, por ejemplo. Eh, caña de pescar, ¿vieron? Verdad, Arelito. Y yo no hice un papito. Verdad. ¿Qué dice, Jairito? Solo de Rocket. No, yo no las tengo un papi. Ya perdió, ya. ¿La perdió? Ya perdió. No. Que me lleve el poste, te lo voy a dejar. Gente, gente. Espero no vaya solo. Puto, ya le estaba disparando. Ay, pero están aquí. ¿Qué puedo hacer, muchachos? Aquí están. Y, marica, desde aquí arriba me han mandado una granada. Desde aquí arriba. Tengan cuidado. Otra ha mandado. Marica, me ha asociado. Me ha asociado. Me ha asociado. ¿Dónde? Aquí está. Aquí está. Marica, nos están de ambos lados. Sí, ya me están de ambos lados. Está bien. Uy, marica. Hay otros atrás más. Puta, madre. Por todo lo que estamos atentidos. Qué caro. Marica, estamos en el centro. En el centro estamos, pendejo. Mientras aquí hay otro pendejo más. Aquí hay más. Maricas, en todo lado hay. Atrás también hay. Aquí está en la montaña. Sí. Sí. Estamos. Estamos rodeados. Mira, aquí también hay gente. Uno por uno, uno por uno. Estamos en el centro de todo. Uf. Nos la pegan de arriba, weón. Maricas, me la han pegado. Te río, te río. Ya, dale, dale. Tiro, le he río. Tiro, le he río. Uy, atrás igual. Adelante y atrás. Marica. Mierda, no hay balas de roqueto todavía. ¡Tariel! 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 ¡Uy! ¡Marica! ¡Donde me ha perdido! ¡Tapá! ¡Tariel! ¡Tapá! ¡Tariel! ¡Tapá! ¡Tariel! ¡Tapá! ¡Quí tapate! ¡Ya está! ¡Uy! En todos lados, hija! Vamos otro lado. Estamos muy hecho mierda. Gira. Tras. ¿Tienes vendas? No, no, no. Mierda, llegaron. ¡Exa, exa! ¡Alceme! ¡Alceme! Yo te alzo, yo te alzo ¿Alguien tiene botiquín de 100? Toma, toma, toma Escudito ¿Dónde está el... ¡Marica! ¡No! ¡Ahí está! Parece que rompe Ya voy Chris Dale, 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 un hito está Un hito ¡Ya está! ¡Esta! ¡Ah, no! ¡Me tienes! ¡Cárgame! 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 ¡Eso! ¡Eso! ¡Andate, andate! ¡Yo no sé cargar! ¡Con F! ¡Con F! ¡Con F! ¡Edi! ¡A la izquierda! ¡A la izquierda! ¡A la izquierda! ¡Métete al agua! ¡Casi al agua! ¡No al agua! ¡No! ¡A la derecha! ¡A la derecha! ¡No te entres al agua! ¡No me vas a poder llevarlo así! ¡Ahí si quieres pararme papi! ¡Gracias papi! ¡A la derecha! ¡Ah! Se quedó un gran loot aquí Podríamos entrar, estamos todavía... Bueno, yo no puedo entrar por aquí Los que tienen vida pueden entrar con botiquín Porque hay harto loot ¡Toma Eddy! ¡Incluso por ahí en botiquín! ¡Edi, un agradecimiento! ¡Toma, toma! ¡No! Oye, yo maté a los dos últimos ¿Eso, mi Arielito? ¡Toma Cris! ¡Toma Cris! ¡Toma Cris! Tú vas a ser mi D, Arielito, gracias papi ¡Ah! ¡Su tarjeta de Jairo, wey! ¡Ja, ja, ja! ¿No la has traído? ¡Pensé que estaba vivo! ¿Nuestro Jairo está muerto? El cojo no dice nada ni mi tarjeta Si, en serio, pendejo ¿Me arriesgo? No, ya no alcanzo Mierda, no, no hay donde Vengan hacia aquí, muchachos No, pero ya no había nada ¿Cómo no? ¡Ah! ¡Me tum, me tum! ¡Me gano! ¡Ah, qué asco! Anda, anda Cris, vos tienes más vida que yo No, no, no ¡Ah, carajo! No vengas, no vengas Si, si, si lo tiras A recoger mi tarjeta, ven Cris Las zonas siguen entrando ¿Dónde? Trasen de entrar 3 Siente que tiene la tarjeta Hay dos tarjetas Hay dos tarjetas Está adentro, Eddy Ya logró adentrar, qué chistoso Entonces tenemos... No, parame, ya da igual que te cobras 30 segundos 30 segundos tenemos 13 No, no hay, no hay papi Ya fuimos Tenía dos 4 Eddy, Eddy, toma, toma, Eddy Toma, Eddy Toma, Eddy Toma, Eddy Eddy, por qué disparas Pero, ¿le has visto? Jairo, me han visto, ¿por qué no veía a mí? ¿Lo has matado? Esto es un puto de un kilómetro, marica Mira, Jairo, 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 Jairo Blanchingo, Blanchingo Puta, ¿quieres disparar a la puta Cris? No, no, yo no, yo no lo bajé Yo no lo bajé, papi No vamos a cambiar Oh, yo. Qué penderito. Aquí, adi. Adi. Adi, venite. marica no tengo mierda alejate de los que están arriba que se enfrenten entre ellos un poco no te van a pagar papi no ya no ya fue ya perdió ah ya me han cagado me cago en la puta madre ah que no le he podido a ni un puta escopeta ya perdí, ya perdí escándalo, es un escándalo cuando no tienes micrófono cuando no tienes micrófono pero te toca una mujer en zandom en fornite en free fire su teléfono le había enchufado su mando al cojudo que cagada como es Lesslie cuando juega con chicas, loco se vuelve se lleva el papa, pendejo que? se lleva el papa se lleva el papa que es el papa, papucho? a mi hijo de villa, como le dijo la argentina ahhh, pelotudo se había amputado no? la gauchita se lleva el papa hoy algo chistoso, pipapi una chica fui a dejar un pedido de carne y en donde dejé había una chica jovencita, trabajadora, no? estaba estaba viendo una transmisión o un video de free fire ayer de donato huevón, pero con atención miraba cabrón si huevón una chica de 24, 5, 6 años esto es porque no le dijo que lo mirarás estaba con mi esposa con atención miraba cabrón marica he encontrado escopetas, quien quiere? quien quiere escopeta? vamos, ya ves Chris estamos golpeando toma airito, toma airito escopeta, escopeta tiene? arielito arielito, tiene escopeta? si, está larga ya, vamos entonces vamos, vamos, vamos si ok hay muñiz muñiz no losong muñiz 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 Cuidado, cuidado afuera Qué jodido, por qué lo tiró en el ato Te querías que haga pendejo Qué pendejo Tengo botiquín, ¿quién quiere botiquín? Puta mierda Se va a echar el botiquín Uff, hijo de culo El viento nota nada Veo una escopeta Está cerca de ti, no, ¿verdad? ¿Ya lo han cogido jajadito? No Tienen que coger los chavales Voy por Jairito, voy por ahí ¿Ya lo han cogido? ¿Ya lo han cogido, no? Sí, ya lo han cogido Ya, me voy por Jairito Jairito te voy a ir a estar Ahí lo he hecho hasta. Tomate esa, tomate esa, tomate esa. Hay uno más atrás quitado, hay uno más atrás quitado. Allá por las plantas, por mi camión ahí atrás. Oh, ven un baro. No, pero ¿de dónde? Tras hay uno, le estoy haciendo. Ah, verdad. Yo lo voy a franquear, pene, ¿dónde está? Ah, quería tapar justo eso y no tenía. Al grito ahí, está faltando el maíz. Voy a entrar, voy a entrar, por favor. Mierda, hay otro malo ahí, carajo. Uff, 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 uff. Javier, tengo un, tengo un botón, eh, un botón. Tranquilo. Lanza, lanza todo eso. Póngale, póngale, póngale. Ah, no tiene material, pero... No tiene material. Guardalo, guardalo. Ah, no, toma, toma. Puto material tenemos. Maldita mierda. Aquí hay más gente. Puta madre. Ariel, hay más ahí. Ariel, ven, Ariel, ven. Qué suerte de mierda. No, 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 no. Ariel, ven, Ariel. A mí no toma. Ok. Ahí estoy. Tírate, tírate a la derecha. Eso, por la derecha. Ariel, ven. Aquí hay munición de misiles. Uy, comandita, ya, ya, ya perdió, ya. Arrega, arrega el 10, viene. Viene, viene, viene. Tápale, tápale, papi. No, acá había otro más. Mariel, acá no tiene material. Puta, qué mierda. Yo también me quedé sin material. Mucha vía. Es por culpa de ir para aquí. Qué mierda. Ok. Ahí está. salud. Leboxar está muy bien. Muy bien, Mariel. No está en el listo va a serным. Qué saves, por favor. Ya está ch meetsle. estábzentos, eléjido. ¡No! Que desgracia La mayoría de las partidas nos han tocado con montón de gente, ¿no? La volvamos Si no supiste amar, ahora te puedes mover Dice tamaño mínimo de 10 centímetros ¿Tamaño mínimo de cabello? ¿Qué es lo que? No, yo no me voy a poner las gafas, voy a hacer como, ya soy medio negro, voy a parecerme al primo del de Tachala, el otro de... Cabrón era, ¿no? A ver si me van a pasar Ok, en todo lo voy a ir usando ¿Dónde quieren caer chavales? Ahí solamente, obviamente Donde hay más guerra Como que a ver si ganamos, pendeja No dudes, no vamos a ganar ninguna, pendejo Cuando ganamos, quedemos aquí ¿Ya? ¿Qué dico? Si tú me hubieras dicho siempre la verdad Si hubieras respondido cuando te llamé Si hubieras llamado cuando te amé Serías en mis sueños la mejor mujer Si no supiste amar Sí, el de cuando aquí cantes como hombrecito, papi Aléjate de mí No hay nada más que hablar Contigo yo perdí Ya tengo con quien ganar Si tú me hubieras dicho siempre la verdad Ah no, no te puedo creer No, no te puedo creer, me toca por lo franco, pendeja A perder Por fin escopética de las decentes, papi No, pues toca lutear un poco más Lo bueno es que tengo dos trampas, papi Maringa ¿Desatacan? No, no Todavía Ahora sí, me encuentro un turno Vamos a pelearnos todavía Me avisan muchachos Tienes que sirve, no, no tiene force ahí Marica, un cofre azul ¿Qué me va a dar? Escudo Marica, sin que el escudo Toma, toma Dos son, dos son Compartís, hijos de puta Los tres son aquí, Jairo Ya se vio morir ¿Te vieron ellos? Sí, sí, están, sí Ya nos están viendo, están justamente, están Acá, ahí están ¿Ves? Con franco, aquí tienes franco ¿Cristian, franco? No, aquí, a mí me salió en Chris No tengo franco, papi Espérate Si son menos, no pasa nada Si son menos, no pasa nada Está pedido ¿Qué? Pégala No, ahí están Acá ¿Vos estás, Jairo? No, ahí está No, ahí está ¿Te ves? Aquí está. Me ha metido él. ¿Dónde? Me ha seguido de atrás. No te puedo creer. ¿Cómo me ha derribado? No te la puedo creer, papito. Hay maricón más, pues. Ese está muerto. Ah, hay uno más. Alguien me encontró. Ay, qué huevado. Déjame, Jairo. Suéltame, suéltame, Jairo. O tapate, eso. Edi, vamos, Edi. Tú puedes, papi. Puedes, papi. Se está curando, papi. Gracias, Jairito. ¿De dónde estás curando? Lico. ¿Tú? ¿Dónde está? Ahí, Jairo. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde está? ¡Que cerca, Baja! ¡Aquí está, vaquí está! ¡Marica! ¡No tenía poder! ¡Me he equivocado de arma! ¡Puta madre! ¡Estoy yo! ¡Bueno, bueno! ¡Alzame, alzame! Jairito, paralo a la rielito Vamos a tener suerte, ¿no? Me voy a agotar, me voy a currar ¿Alguien? ¿Ya le han parado a la rielito? Sí Pero ya no se fue, no Alguien tiene munición de escopeta que me puede regalar, por favor Yo me he chingado a dos y todos los dos, ¿dónde buscarán? No, está bien, hay que buscar, sí ¡Hasta la rielito, por qué? ¿Alguien? Yo tiene uno de 100 Ricto dame Ricto dame Ricto Veniste a una cosa Vamos a una Ricto Ricto dame Ricto No voy a llegar yo a van a la misma vez Ah Yo a mi ya no di esperanza Acabo de recorrer algo a Ricto Quieras si es que me muero levanta Ricto pues Ricto dame Porque no voy a llegar ni cagando yo Adiós estamos Llegas papi Ya es ya es Con 30 vas a llegar debido al 10 Oh Adelito Puta creo que no llegamos Alguien tiene algún botiquen para mi muchachos No señor Aquí hay un barquito alguien me espera porfa Espérame Jairito porfa Espérame Jairito porfa Maldita mierda Jairo, ¿qué es este ahí Jairo? Una vez, una vez Pero no es que suspendemos eso Ya vamos, dale Jairo Uy, que suerte Jairo Soy Chris que no me tomo a llegar en Chris Que soy Chris que no me tomo a llegar Aquí, aquí, aquí A ver ¿Cómo ha sido Chris? Con uno He hecho historia hombre Ahí, ahí, ahí Los cuatro ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? No sueltes tu madera suelta, Ariel 30 de madera suelta No sueltes Ariel, desgraciado Ariel, ya no, Ariel, ya estamos Puta Arielito, no va a lograr este video Ya está Ah no mira, tampoco, si He llegado al 97 Arielito, lo que has hecho por mi es Algo Que nunca voy a olvidar Si, maricas, era que veamos en barco, no vamos a llegar tampoco Vamos pues Barco por lo menos, hasta aquí un parquito Ah si, vamos, vamos, vamos Ya lo manejo Y yo voy a manejar el barco Pero si se coge Lo entiendo ¡Quieta! 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 ¡Quieta, escucha! ¡Quieta! 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 Tenemos que estar atentos para la construcción Aquí quizás hay gente Atentos Uno A la derecha Ya, bajaremos, bajaremos, ¿no? No Hasta aquí se le ha hecho, Kits Ahí está, ahí está Ahí está Aquí está, veis, disteo Ya que está, 24, solitas vamos a social Aquí hay otro, aquí hay otro, aquí hay cuatro Aquí está en la grada, en la grada es puerta Bueno Ya se no ha hecho la tendré ¡Vamos a pelear! Sí, marica ¿Quién me ha aventado? Ah, no, estaba en la grada Hay otro Franco por ahí Yo quería rushear, perdón, muchachos ¡Vamos a jugar fútbol! Me han aventado con granadas, muchachos ¡Hueva longa! Solo tengo sus metrallitas Ah, me mató una chica Es que no están Puta, yo no lo voy a creer nunca Más a Lady Carao Puta, siempre dice Uno nomás es uno, nomás estoy yendo Puta, de la... La verdad es que era uno, nomás de todos Habían miles, fue uno ¿Qué hacemos? ¿Es todo o le damos Live4Dead? No, ya es tarde, ¿no? Una o dos más de Fortnite y mañana le damos Live4Dead, pues en la tarde Puede ser, ¿no? Puede ser Que sí Eso Inónico H сумке Hum Hum No, 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 no Voy a un apriete Esa tipo, no le he dicho ¿Hm? ¿Dar? Ya me dice estoy saliendo, luego hablamos Nada, ¿por qué? Porque sabe que voy a mudar Aunque no es mi negra, ¿no? Pero igual Me voy a decir uno Jairo Estábamos hablando ¿Qué tiene? ¿Por qué le digo que no? No, 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 no ¿A qué puto van los chicos a fiestas? ¿A qué van? Y otra cosa es que se dejen, ¿no? Igual, es como decirte Yo voy a ir de aquí mañana Hoy día a las 3 de la mañana Al policía de aquí de Cochabamba Donde hay puros chileperos Ah, eres un pobre machista eres Perdón Una vergüenza, carajo Tu forma de pensar De trograda De trograda eres, cabrón Como su papá de tuñate eres, un cojudo Así vas a ser de viejo Mal eso Es que hija joda sale hija No, pero que salga, carajo Igual si te la cuerneas, claro Y te embarazada, todo va a aparecer Chao nomás, pues acá mil mujeres ahí Que valen la pena y que no No, pero por eso Tampoco es un santito cojudo Claro, obviamente Pero obviamente Cada viernes Que salga nomás, carajo No te mueres, pues No hay No hay Es un carajo No, tampoco Solo comparto poquito Me cagamos No puede ser No, no No, no Me cagaron ¿Veo gente o qué? Yo no he visto, che Bueno, me he traído dos scuds de 50 Sin darse nada No Aquí el scuds infinito prácticamente Por suerte No hay nada de gente por aquí Lo he visto no, Arielito Este cojudo ¿Por qué no habla? ¿Cuál de los cojudos? Lo que hay Ahora respira como enfermo, no va a ser escucho Marica ¿Por qué no habla? Habla pues, pendeja, habla Ah Me rey ¿Qué dice algo? Habla Me llegan inciados Bueno, estaba jugando solitas En Fortnite Y estaba en... En Francia Estaba jugando Y un changuito en inglés Que ahora el changuito ha cambiado de canal Me ha gritado Me ha gritado Me ha gritado Me ha gritado Me guarde Me ha gritado Me ha gritado ¿Dónde me ha ido? Me ha gritado Me ha gritado Me ha gritado Es que usted es... Un huevón Usted es una gracia de a Dios Me ha gritado Me ha gritado Me apriado Me ha gritado Dice que tú no ayudas a él y por eso ¿Quién es gotequín? Yo voy a llevar boludo ¿Gatequín quiere llevar Chris? Es culinar de 50 Ahí va el granal papi Ya estoy con el juguetín Toma, toma una trampita te puedo agarrar Trampita te puedo agarrar trampita Puedo apoya Toma Este, este, este Vale Alerito a atrevido, ah no, a atrevido Puta, yo creo que ya va a ser la ultima, mi Hyrith esta aburrido Por, ori, esta durmiendo Ah, bueno Ya estan durmiendo, es que eso, en el defa que vive Eh, no puede hacer mucho ruido, digamos Vale Bueno, yo tampoco puedo hacer aqui mucho ruido No voy a hacer pulpear si mi vieja viene ahora Arielito Hay gente o que? Eh, no se Yo no veo gente papi No veo, no veo No veo Quiero abrir el club de URB, a marica Hola, por que no salto? Por que no te salto? ¡Hit! 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 ¡Marica! ¡Ah, me tumbaron! ¡No marica! ¿En serio se han muerto? Ah, bien, nos han rechado huevos. Un solo pelote vamos a querer matar. Nosotros nos han disparado aquí más allá, por favor. No era un solo pelote, no. ¡Marica!